Este video, muchísimas gracias por toda la participación que tuvo este servidor y que va a tener. El día de ayer, cuando se inició, había cola de 4, o sea, 104 jugadores y algo esperando, o sea, bueno, jugando. Y 4 o 5 en cola que el servidor tenía. Se agradece un montón realmente el apoyo que va a recibir esto, que espero que sea bastante. Otra cosa también chicos, que tenemos un grupo oficial de las Island que hemos creado de Facebook, que el link va a estar en la descripción. Y también los canales que están colaborando con nosotros van a estar en el comentario fijado de este video. Así que sin nada más que decir chicos, yo espero que disfruten esto. Y pues nada, aquí les dejo con el videíto. Chao, chao. Chao, chao. Eeeh, Jumpy. Jumpy. Eeeh, ¿me escuchan? A ver qué pedo. Jumpy, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Cogiste la tarjeta? ese vale a ver yo no quiero camorita o bueno, espera vale si que está cerca 10 ítems vale ¿cuántos medikits? vale llegan rápido para que ganen ese objetivo ya con eso hacemos server digo, primeras horas mínimo para para sacar a punta de balazos dale, dale vale quiero tratar de no hacer tantos cortes en estos videos de series del evento porque pues bueno, liga tío, creo que salga todo, literal está llegando, dice pero colaboren un poquito calculen cuánto de spar en total tenemos nomás para saber que cuánto de spar tienen o sea, para comprar la smg en total si, si 120 tío, no pues a huevo quiero ver si exactamente llévenselo, tírenselo y se van a carretear ahorita ocupamos las cajas a ver si de casualidad sacamos otro smg tío si, si, si eh, shelby, oye agárrate la el ammo chest de bandit aquí está el ammo chest en esta mierda tío me va a matar el puto eh, tengo rifle barrel eh, tengo rifle barrel y tengo pistolita vale, vale, vale vale, vale excelentísimo tío uy, cuchillo a ver que tenía Jetan hostia tú no, pues si así vamos a empezar si así vamos a empezar no, no, sal, 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 sal ah, que tiene lo tumbé de un machetazo en la cabeza tío ¿qué dices? tu te del medio este lagazo que, vámonos uy, no papá mira, mira al frente hay otro Ok, vato, eh No entiendo la madre A ver, aquí vea A ver cuándo coño está Mira, mira Uy, vea Como Que chimba, man Ahí está, si le pegué Moriste Coño de la madre No te muevas, gitán No te muevas La gente a puro A puro bate, tío Yo con un lag que no puedo yo ni conmigo A un puto bateña, a ver Te mamo No sé si yo puedo entrar No, tapó el maldito, eh Tapó No den No, no den la espalda No den la espalda Porque la legión de los serieles está aquí Nos puede joder en cualquier momento, eh Acá ando viendo Al fondo veo uno ¿Qué pasó? ¿Qué ocupas? Me vas a dar Al huevo ¿Quién es este que está aquí? Si lo rompemos todos al mismo tiempo No le da tiempo a reparar, eh Demore todo Vengan, vengan, córranos Sí, sí, dile, dile Ahora sí, ahora sí, ahora sí Él no puede reparar No puede reparar, no puede reparar Denle, denle ¿Sabes cómo le va a la vida a esa madre? Uy, no Somos los 10, loco ¿Dónde le hagan a la pared? ¿Qué pedo? A ver Hello No Entren, entren Entren Sí Sí ¿Qué tenía? Uy, eh Tenía bastante cosas Espera, espera, espera Ah Dale, dale, dale Uy, no, pana Qué hardcore Ese vato tenía Esto Ocupo Lol Tío Que Como siento y algo De spade agarre, brother O sea A ver No quedó No quedó nada acá Esto es Esto es ¿Qué pensará? ¿Qué pedo? Con esto no puedo agarrar nada O sea Ah, que tengo lag, tío ¿Eso es lag o qué? Ah, no No, no, no Esto queda que no Es lo del vato este Un momento Ya empezaron a pedir drops Uy, no Espera ¿A dónde? ¿Cojo? Ah, aquí está Lo de Sí, sí Vale ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Qué tiene? ¿Cómo es esto? Curas ¿Nadie tiene curas? A ver Oye Real, que tenías Pero, ¿qué haces allá, mano? Va Sube para acá No tengo vida yo No No tengo vida, tío Ya lo buggearon Te van a buggear Gitán Ese es Hengel Ese es Hengel Buenísimo Uy, cucho Ey, tiene Tiene acá Tiene curas Tiene siete curas, tío Me curo Ojo Sí, sí, sí Están Sí, sí Ojo Ese no es Hengel ¿En serio? ¿Qué hace aquí? Vale Uno menos El Rolls A este Madre No tengo para darle, tío Sí, ese Sí, ese 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 Mero Vale, vale 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 Ojo Sí, el Hengel Ese Mero Pobrecito, tío ¿Qué pasó con el Avenger? Al otro que mataron ¿Qué tenía? A mí A huevo Tenía farmeo, eh Vámonos Se están quejando en el chat Porque andamos de a ocho, tío O sea, en un servidor Donde hay cola Donde hay cola, tío Y esa gente quiere que andemos de uno ¿Qué pedo? No, pues imagínate Vale Sí, me Me están un poco también acá De Que se mató a otro Ay, marica Ve Esto está loco Ponga bien este Ponga bien este Puso Ah, lo pusimos nosotros What the fuck ¿Quién lo puso? Vale, vale Rompe, rompe Sácalo, sácalo, sácalo Tenía suerte Tenía suerte Que estábamos cerca En you Buenísimo, tío Para que lo que luego Se anden quedando Así se juega en legión Coño Vas a ver los comentarios De este video, tío Coño Anda que legión, tío ¿Qué pedo? ¿Dónde? Ajá Bastantes Vale A ver, la mascarilla Literal Hasta de vaina De piedra, tío Bastante más Ojo Ojo ¿Quién dispara? Vale Vamos a base, tío Hay que prepararnos Para el drop Ok Carretea ¿Dónde? Ajá Sí No lo veo, tío Vente, 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 vente Están De frente a ellos ¿Cómo que se van? Ah, ah, sí Al frente del Chelwit Vale Que ustedes están Hasta la quinta Verga Vale Aquí vamos Aquí Ahorita 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 le llegamos Ajá Y esos cimientos Aquí, ¿qué? ¿Dónde están? Sí No, no Ya lo vi Ya lo vi Pues madre Que lag A ver, a ver Eh Miguel Me está laggeando Feamente Vale Vale ¿Dónde están? Vale Esto No Eh Traten de dispararles Para que se devuelvan Tío What the fuck Tío ¿Dónde, verga? ¿Qué están haciendo? ¿Van en la montaña ya? Ok No los veo Estoy ciego Con 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 Trata de Buggearlos Distráelos Distráelos Ahí está, ahí está Está nudo Está nudo Real, real, real Real Córrele Gordo A ver No, pero Pero pan de verga Vale, vale Vale, vamos Ya son tres Tío Son tres Dale, dale Sin agüito Pon cimiento Pon cimiento Pon cimiento Cuando lleguemos Que estén cimientos No, pero ¿Cómo verga Se van a meter? Siguen avanzando Siguen avanzando Man, qué pedo Son enemigos Se están matando Vale, vale Cáiganle Uy Que lag Buenísima Tío Remata 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 Yitan Rematalo Yitan Rematalo Buenísima ¿A qué mató? No, no, no No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son dos Miguel Miguel Tío Te ocupo Miguel Miguel Miguel, Miguel, Miguel ¿Muerto? Uy Se encerró Gabinete Qué bueno El gabinete Tiene un gabinete Vale Sí Hay que hacerlo Hay que hacerlo Es que Vamos aquí 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 Repare Y después Volvemos Le damos rápido Ahí está Repare 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 La cago La acaba de cagar Tío La acabó De cagar Tío Tenemos un minuto Ojo Sí Literal La cago No, no Hay una puerta Ahí tío Una mesa La puerta La puerta La puerta Loco No La tiene bugueada La puerta Tío Te la creo ¿Pero quién es ese? ¿Pero quién es ese? Ah, ese se pega duro Loco Ojito al dato ¿Quién coño me está dando? Ojito ahí ¿No tienen una oil o algo Para metérsele ahí adentro? No Estoy hablando de una oil Cuando abro la puerta Tío Que me estaba guiando Esta vaina En airport En airport En airport En el muro Ahí te ven Ahí te ven En el muro Vienen 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 Ay no Será bueno En el hangar Son cinco Palangar Pienso Pienso que palangar Mejor Aquí estamos Muy campamente Y no tenemos Mira Bueno Hágale Hágale Sí ya lo vi Van a rodear No 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 Vamos Aquí estamos muy mal Hangares Contenedores Sí Los estoy viendo Al fondo Sí Son como cinco Son como cinco A nosotros No es Así que Vamos Mira si le llegó Link Roy Mato a Vale Mato a un Ojo Atrás Atrás También tenemos Gente Chicos Vamos A centrarnos Un poco Más En el drop Vamos A entrar Un poco Porque este Este drop Ya déjame Cuatro Así que Sí Sí Al fondo Y pvp Tío En En 150 Y pvp Ojo Gente De frente En 195 Tres Minutos Tres Minutos Tres Minutos Tres Ojito El de la moto El de la moto Estamos en el mero centro Estamos muy mal posicionados Nomás les digo eso Jampi Encárgate del drop No, no Se fue Se fue Se fue Ojo ¿Dónde? Ah En 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 Sí Ya lo vi Lo vi Hay uno con el corpeta Ojito Ahí Ocupo Cárdeno Máyer Vamos Sí Literal Quedamos muy mal Acá ¿Dónde? Vale Está rodeando Está rodeando Estamos en campo abierto Nomás de ir Max Max Buenísima Woody Ivana Están avanzando Están avanzando Están donde estábamos ahora En el avión Vale No 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 Sí Sí El camión El camión Ojo Ojo Uy Uy No Marica Ven 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 Che 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 Me ha Me ha Sonido La mierda Esta Ríame Ríame Me pueden Me pueden Revivir Me pueden Revivir Che 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 Ven 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 Traten de Venir Traten de Venir Che Vio Alguien No Este Tío Uff Vaya Pepe Tío